Estefanía Padilla, la corista. Tengo 21 años y vengo del Valle de San Fernando. Yo vine a Cal State Northridge para estudiar comunicaciones y psicología, pero mi pasión es la música. Hace cuatro años, encontré a un grupo talentoso de muchachos que también le encantaron cantar. En la eliminatoria me fue muy bien. Puse a los cueces de pie y Don Cheto me pidió algo muy especial. Si todos cantan como tú, quiero oírlos a todo el coro. Nosotros somos un grupo de acapella que cantamos en colegios como UCLA, Berklee, y también cantamos en muchos eventos para el público. Somos más que amigos, somos como una familia. En este gran semifinal hemos preparado algo muy especial que no se esperaban. Ojalá que les guste. Haciéndole un tributo al maestro Joan Sebastián. Ella es Estefanía Padilla, la corista. Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte. Quisiera abrazarte. Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Y hoy naufrago en este mar de tu abandono. Ni yo me perdono y te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Estefanía. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vienes a los jueces de pie. Y con lágrimas en los ojos. ¿Nos lograste poner a Pepe emocionado hasta las lágrimas? Cuéntanos, Pepe. Yo creo que es una versión hermosa y pues no puedo evitar contactarme emocionalmente con mi gran amigo Joan Sebastián, compadre de la Peque, que quisimos tanto, que hace poco fallece. Y yo estoy seguro que él se hubiera emocionado hasta las lágrimas también si hubiera escuchado esta versión. Te felicito. Hombre, yo la verdad que comparto lo que dijo mi compadre Pepe Garza, que a Joan le hubiera encantado y a los familiares es digno de mostrárselo para que vea qué bonito quedó esto. A ti, Estefanía, a tus compañeros que están ahí atrás. ¡Wonderful! ¡Beautiful! Esta noche, qué manera de empezar. Es para el tono, es para el tono. ¿Usted cantaba en un coro? Parece muy aloncheto. Cantaba en un corillo que se llamaba Los Niños Cantores de Ave de Viena. Corito chiquito cualquiera ahí nomás. Anita, hermosa canción de tu querido compadre. Hombre, no, no, no. ¿Qué te digo? Yo, como dice Pepe Garza, nos hiciste recordar al gran maestro que independientemente de que lo queríamos como amigo, como persona, pues dejó una obra impresionante que es de todos los mexicanos y de todo el mundo. Y tú, de verdad, que le hiciste honor a su obra. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Me parece muy bien, muy bien. Era un gran artista y lo amamos, lo amamos. Estefanía, a mí lo que me impresiona mucho de ti es que... ¿Has cantado en el coro usted, doncheto? ¡Sí! Por eso lo echaron, ¿o qué, doncheto? ¡Más menos! Duró tres horas en el coro, doncheto. ¿No le gustaría ser parte de este coro? Yo creo que me vería muy perrón yo allí, ¿eh? A ver. ¡Pégase, doncheto! Adióslo. Adióslo. ¡Adióslo así! Déjame hacer algo como aquí. Nada, no, ¿necesita otro banquito? No, yo parado, porque... Gracias, gracias, Doncheto. Cápense los oídos todos Gracias Don Cheto Parece de esas Casi todo lo hace bien Don Cheto Esta fue la excepción Porque parece concha de mar Pero ya sin ruido, de veras